Alebrijes de Oaxaca ganó en Copa MX y de paso eliminó las posibilidades de calificar de Lobos Guap al concretar un marcador de 2 goles a 0 en el último partido. El equipo oaxaquino se despidió de la Copa MX en contra de los Lobos Guap en su último partido como local que lo tuvo que jugar el Agustín Coruco Díaz por la edificación de su estadio. Alebrijes dio a entrar a algunos jóvenes y suplentes para encarar a unos lobos que aún tenían posibilidades de colarse a los cuartos de final. El partido comenzó ríspido, pero Alebrijes pegó y con penal de Juan Manuel Cavallo se iba al frente. Más tarde en un contragolpe de juvenil futbolista, Pared Matuk empujó la de Gajos y puso el 2-0 definitivo a favor que los deja con 10 puntos en el grupo 5. Pared Matuk sentenció el encuentro al empujar con parte interna una diagonal retrasada al minuto 84. Alebrijes ganó y cerró su participación en la Copa Corona MX con un triunfo. Este sector se definió y Veracruz está en la siguiente fase de la Copa MX. Para MVM Deportes, Jair Toledo.